Buenas tardes, aquí continuamos cocinando en la cocina de Maminilda para presentarle mi receta de hoy, miércoles. Voy a hacer alfredo con pechuga al alfredo, perdónenme, pechuga al alfredo. Miren, miren lo que lleva, ajo majado, 5 dientes de ajo, la salsa alfredo, su poquito de ajo, su chorrito de aceite de oliva para que complemente los sazones, como siempre le digo, lleva mantequilla, estos son los espaguetis que voy a usar. Ya tengo el agua puesta hirviendo allí, estos son los sazoncitos que le voy a poner a la pechuguita para sazonarla ahora. Ahora voy a picarla en cuadritos pequeños para que quede más deliciosa. Yo ya hice esto, pero hace como dos meses, pero lo hice con camarones. Mucha persona me tienen insistiendo y yo dándole larga, dándole larga, pero ya, ya hoy le prometí a los suscriptores que me han pedido que le hagan esta receta, lo voy a complacer en el día de hoy. Hacerle pechuga al alfredo. Esto va a llevar mantequilla, va a llevar su ajo ahora, la mantequilla es para cuando ya vaya a cocinar la pechuga. La voy a ir echando aquí en agüita con limón, para que se vayan refrescando. Y yo, siempre cojo cosas pequeñas, mala, 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 así, en cuadritos. No lo hagan en tiras grandes para alfredo, porque no le va a gustar así como va a quedar. Puedo así, la pechuguita picadita es así como lo estoy haciendo ahora. Son deliciosas. Te quiero enseñar bastante del video para que lo puedan ver completo. Un bolsito para lavar la pechuguita. Pero siempre con el diminutivo. Ya, mis suscriptores se habrán acostumbrado, ¿verdad? A irme siempre con el diminutivo. Yo digo que será mi humildad que me hace ser así, como yo soy una persona como tan humilde, yo no sé. Así dicen los que me conocen. Pero siempre estoy usando el diminutivo. Y a veces no sé si es del agrado de la gente. Pero mis suscriptores ya me conocen. Y los que no me conocen, pues me van a conocer o me están conociendo. Me gusta cocinar. Esto me ha ayudado mucho. Me ha sacado de mi fuerte depresión que estaba pasando. Por lo que ya anteriormente a los otros suscriptores que me conocen les había contado. El 19 de enero falleció mi hermano querido. Y el 20 de enero falleció mi otra hermana. No me voy a poner triste. No vamos a hablar de cosas tristes. Pero, en verdad, esto es lo que me ha ayudado a mantenerme. Por eso siempre les digo que no me abandonen, que siempre me sigan. Miren, ya le puse el ajito, el ajo, la pechuga. Ahora le voy a poner pimienta blanca con limón. Delicioso. Es muy deliciosa que va a quedar. Es sencillo. Esto no tiene mucha ciencia. Y miren, su chorrito. Y aceite de oliva para la pechuga que no puede faltar. Eso es muy importante. Entonces, si ustedes no tienen el limón con pimienta como yo el tengo, ustedes cogen su limoncito y se lo exprimen a la pechuga aquí y le echan su poquito de pimienta blanca. Y así es de su agrado. Y así es de su agrado. No es cantidad. Un poco solamente. Pero miren. Eso es todo para sazonar la pechuga. No tiene mucha, mucha ciencia. Oye, estoy, un poquito de gallinita. para que cojan más gusto y como yo no le pongo sal ya con eso que le puse ya va a ser suficiente para que la pechuga quede rica después le morita ponerla en el sartén poner el sartén caliente darle ponerle la mitad de la mantequilla yo uso de barrita prefieran usar la que quieran un poquito de orégano lo que ustedes cojan con los deditos ahí está ahí está la pechuga para hacerla con spaggery con salsa alfredo luego este pan solamente tienen que ponerlo no estoy no estoy en anunciante pero estoy enseñando el pan ya el pan viene ready solamente lo tienen que poner en su horno o en un bañito a que se ponga ya ustedes saben crunches como a ustedes les guste tostadito con hice pan y como mis hijos son arroceros por y por fin arroz blanco para ellos porque hay arroz blanco también voy a hacerles que ya tengo el agua hirviendo miren que rico está esta pechuga que rica está sazonada miren que fácil más de 5 dientes de ajo en mi pilón la sazone con mi ajo con mi poquito de aceite de oliva un poquito de orégano y un poquito de pimienta blanca con limón esto es algo muy delicioso así es que continuamos con el video ok seguimos dentro de un momento chau